Señor, yo quiero abandonarme Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo Señor, yo quiero abandonarme Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo Busca la paz dentro de ti Busca también dentro de ti En tu vida y en todo de la vida Busca la paz dentro de ti Busca también dentro de ti En tu vida y en todo de la vida Busca la paz dentro de ti Busca también dentro de ti En tu vida y en todo de la vida En tu vida y en todo de la vida Busca la paz dentro de ti Busca también dentro de ti En tu vida y en todo de la vida En tu vida y en todo de la vida Busca también dentro de ti Busca también dentro de ti En tu vida y en todo de la vida Y en tu vida y en todo de la vida En tu vida y en todo de lo qui Bane en tu vida y en todo de ti con Dios los amén. Dame Señor, tu gloria conferir, y en tu vener, tu paz y tu perdón. Dame a entender, el secreto del amor. Amamos con Dios los amén. Dame Señor, tu corazón feliz, y en tu vener, tu paz y tu perdón. Dame a entender, el secreto del amor. Amamos con Dios los amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!